Como también lo dijo el señor presidente ¿Qué hubieran hecho ustedes? Bueno, el día de ayer fueron 71, anteayer 58, hace tres días 92 Así están las cosas en este país donde no pasa nada, aunque pasa mucho Y ya que estamos en este tema odioso de la violencia que nos arropa Hay un caso de un estudiante agredido en Guaymas La perca necedad de la ominosa definición del surrealismo mexicano en el sistema político Que mientras habla de justicia, combate a la corrupción, al influyentismo A la par comete los mismos abusos de siempre con el cinismo de siempre Que un ciudadano confía en las instituciones y el menos común de los sentidos Ya resulta una ingenuidad tan costosa como la desintegración de su propia familia Contrario a lo que vimos y vivimos en el caso de Nathan Karim Que destrozó dos familias y hasta la fecha ha puesto en evidencia el sistema judicial sonorense Puesto que desapareció del radar luego de su presunta detención Sin llegar a juicio hasta la fecha ni volver a ser mencionado Ahora el caso contrario es de un padre que sin ser abogado ni trabajar en el sistema de justicia Quien a diferencia de los padres del infame Nathan Que optaron por encubrirle y facilitar su huida luego de abandonar a la familia que dejó tirada en la calle Después de arrollarla en su loca carrera Ven a poner el ejemplo, no sé si llamarlo como tal Manuel Verdugo Rubio, de oficio trailero Quien presentó ante el Ministerio Público como ciudadano ejemplar que es A su hijo estudiante del Cebatis 40 de Guaymas Y pues con el dolor de mi corazón pues aquí traigo a mi hijo A entregarlo al Ministerio Público, lo está requiriendo Y aquí lo traigo Espero y confío en las autoridades de que van a hacer un buen trabajo Como le he venido diciendo anteriormente Me duele, no, compadre, no Pero pues lo está requiriendo el Ministerio Público Y tengo la esperanza que se va a solucionar esto Cafkianamente acusado de agredir a uno de sus 10 atacantes Que claramente participó activamente en el video difundido en redes sociales En ese linchamiento de este jovencito que recibiera una golpiza Y una herida punzo cortante Que lo llevó a recibir atención médica en un hospital en Guaymas Esposado de pies y manos Hoy el agredido está recluido en el Itama en Hermosillo Acusado de agredir a uno de sus agresores Se habla de una operación relámpago A ver si la conoce usted, llamada billetiza Se dijo también que metió la mano a alguien influyente ligado a la Marina Como quiera que sea esto ya es nota nacional Y que creen, para perjuicio del propio gobernador Durazo Que cuando no le brota por San Luis una chingadera Le sale por Cajeme o hasta en su círculo cercano Y esto ahora le brota hasta por una fiscalía Que parece que trabaja para la oposición Mucho está dando que decir la descalificación de un personaje emergente Hacia un personaje más que consolidado Vigente y presente en la política del estado de Sonora Pues por más que mortifique o moleste a algunos Pero aún más ha repercutido el silencio En el que se instalaron los políticos del régimen actual Que ni salieron en defensa de su máximo líder partidista en el estado Ni mucho menos, tontos no son En contra de Manlio Fabio Beltrones Por el madrazo que le devolvió No hacia el presunto dirigente del partido oficial en Sonora Heriberto Aguilar Sino hacia la propia 4T Acto seguido confirmamos que el dinosaurio sigue vivo Coleando y criticando con una firmeza a poco antes vista Desde que fueran vendidos como res en canal Por la guapa güerita del servicio exterior mexicano Ahora invitando a la población a ampararse Con el que llaman un instrumento legal bien conformado Que no es patito, dicen En franca referencia Al otrora líder tricolor Hace escasas lunas Que hoy lidera Movimiento Ciudadano en Sonora Como figura central Ernesto el Pato de Lucas Quien promueve otro amparo Que Rogelio Díaz Brown señala Como un ardido orientado a construir base social Más que a representar a la ciudadanía Como ellos En esta demanda Lo que realmente sorprende Es que luego de un sepulcral silencio Que hablaba de la extinción efectiva del partido jurásico Su actual dirigente haya salido a repartir pastelazos A diestra y siniestra Tanto para el dirigente de Morena En defensa de su padrino político Como para el de Movimiento Ciudadano No dejando sentido incluso al propio gobernador del estado A quien lo menos que le acredita es falta de ganas de gobernar Y de defender a los sonorenses De los abusos de la Comisión Federal de Electricidad Entonces pues eso es el reflejo de lo que están haciendo ellos La falta de inversiones Abandono total Hoy es un ejemplo de ello Por andar distraídos en las elecciones Por estar viajando por el mundo Pues hoy estamos viendo como las familias sonorenses Tienen que pagar más Y no nos estamos yendo al fondo del asunto De por qué les están cobrando más a la gente Y no es por el alto consumo Por otro tipo de razones Además de dictarle la plana por algo que tiene mucho sentido Que es la participación en la generación De un buen porcentaje de energía De la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco Para distribuirse en la entidad Y a favor de los sonorenses Nada mal la salida del sarcófago Que tuvo como banderazo de arranque La agresión espontánea o programada Beto a saber Que fue dirigida Hacia alguien Que sabe hacer política Aunque haya quien les moleste Quien por cierto Fue borrado inexplicablemente De la memoria histórica Del partidazo Como se nota aquí en esta gráfica Inconcebible A San Andrés I Le gusta colocar motivos religiosos Desde hace años Para darle un halo de divinidad A su cruzada Por la democracia Y las buenas costumbres Y el beso en la mano Que una presidenta municipal le obsequiara Cual cotorrita huele sotanas Pudo haber sido algo más Que un acto espontáneo De veneración religiosa Acto seguido Al igual que En Cien Años de Soledad Esta señora Cuyo nombre Prefiero no mencionar Si no es a cambio Por supuesto De un convenio de publicidad Hizo Viral un video Desde su cocina Tipo Casa Gris Digna de envidia De la mala Justificando Su actuar Con un cinismo Tipo 4T Lo que le valió Una publicidad Gratuita Orientada A su próxima candidatura Mucho revuelo Lo del beso En la mano Al señor presidente Decirles Pues bueno ¿Qué les puedo decir? No solo muestran su clasismo Quienes lo están haciendo Esa es una costumbre Natural en nuestro país Que se le demuestra A quien se quiere mucho A quien se le respeta A quien consideramos Una autoridad Le pasó una factura Barata Para su evidente Carencia de moral Política Pero posiblemente Muy cara Ante un electorado Que bien pudiera Reaccionar Con rechazo A semejantes Formas Arcaicas Y detestables Por su parte Por su parte El presidente Aparenta no enterarse Que le estaban Babeando la mano Cualcán agradecido Lo cual puede interpretarse Como una distracción O una acción Concertada Tal vez haya que integrar Una fiscalía especializada Para llegar al fondo De la verdad histórica Pero eso sí Queda para la historia De un país Kafkeano En donde El antecedente Más próximo A algo por el estilo Es cuando Vicente Fox Le besa el anillo Al papa Soy David Parra Y estas fueron Mis bolas Rápidas De hoy Saludos A un minuto De aterrizar A menos Corte como a cinco minutos Y mi presión Ocho Caca Corte como a cinco minutos Viene El Lo E N Corte como a cinco minutos Corte como a seis minutos